Hoy les traigo una partida de este juego, Deep Rock Galactic, es un juego bastante entretenido que hay que hacer misiones a planetas extraterrestres donde buscamos ciertos minerales para nuestro equipamiento y customización. Es un juego way to play, está en early access, unos 20 dólares más o menos y no es pay to win, así que hay que aprovechar. Les dejo la partida, espero que les guste y si quieren que les traiga más misiones de este juego, déjenme en comentarios, espero su like y suscribanse. Los dejo en el vídeo, hasta luego. Si, pinta ya por acá. Vamos a ver si puedo tirar una diana. Joder, casi me caigo. Yo me caí, yo soy inútil con las tiendas. Joder. ¿Te caí de vuelta? Si. Haceme una entradita, vení. A ver, estoy abriendo el vídeo. Está, ya está, me dice yo. El tuyo es más petiso que el mío. Si, puede ser, si. Porque... El más chico. Porque, viste por donde hiciste el paso? Si. Yo no pasaba. No pasaba, vos. No. Si, el mío como más chico de los tres, de los cuatro. Estás razón, estas mierdas hacen daño. Si, los podés destruir. Eh. Y se rompe. No es como los de, los de electricidad que te hacen más daño cuando van a pegar. No sé que son. Eh, yo me adelanté un cacho. Si. Yo estoy jeto. Es cierto que a mi me gusta usar la ermita. Ahí ya llegaste. Mirá que hay huevo. No, no, no. Ay, vamos. Ah, vamos. Pa' ahí, va de abajo, pa' ahí abajo. ¿Lo viste? Si. La puta madre, Luca. ¿Qué? Saca esta mierda. Ahí está. ¿Dónde está la mula? ¿La llamaste? ¿Qué estaba haciendo con el huevo? Lo tengo en la mano? Parece que estaba haciendo ejercicio con él. Lo mueve, lo bajé y lo subí, si Que raro Hay un bicho arriba Ahí lo bajo Uy, ya está el de arriba Lo veo ¿Murió? ¡Ay! Lo esquive Ahora si murió Falta el de abajo Que ahora si murió Allá hay huevos Huevos, si, eso es Eso es lo otro que nos pide El Olomite No, eso no es Olomite Esto es humanita Ah, entonces no es Eso que nos pide Eso que nos pide para craftear cosas El Olomite El Olomite, el Olomite es Ah, que hay huevos también El Olomite es Es violeta y negro ¿Te acuerdas? Ah, la verdad, si ¿Dónde está el Olomite? ¿Dónde está el Olomite? Necesito vida, ya no hay cinco o tres vidas Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Acá? ¡Acá! La encontré La encontré La encontré, la encontré ¡Humanita! ¿Viste que dije que era humanita? Sí Ahí abajo parece que no hay nada Ni idea, podemos ir por acá ¿A quién le disparó? ¿A quién le disparó? Estoy haciendo plataformas Acá Hay una cueva por allá Acá encontré la humanita Me paré Y vida Y... ¡Nidra! Esto es muy esencial Acá hay más vida Bueno, sí Listo Ah, mirá, salimos en el... Acá abajo Sí, me imaginé Nitra, nos falta un poco más de Nitra Y podemos llamar a... Al coso ¡Suscríbete! Ya está muerto Ya veo, te estás divirtiendo sin mí Mi torreta lo mataron de allá arriba ¿Y acá por dónde vamos ahora? Por acá no ves, Luca? Joder Habrá que subir? Mirá, hay otra cosa arriba ¿Viste? Por donde está mi torreta es por donde vinimos Y después está la de allá arriba Sí Capaz que vinimos por el lado contrario, eh Vamos por el otro ¡Puede ser! Puede que sí, puede que no ¿No tengo balas? Ah, no tengo balas Dejaste un poco de... Bien, Nitra La Nitra es escasa, Luca Hay que cuidarla Ahí pegó No pegó el cristal ¿Este huevo lo sacaste? Sí Tenemos que ir por acá Este huevo lo sacamos Este huevo lo sacamos ¿Deseje de otro camino para acá? Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer uno No sé, este juego te lleva bastante bien ¿Estás haciendo un camino? Sí Yo creo que por el otro lado, Luca Acá ya subí ¿Sí? Sí No sé si pasas vos Ya te digo Ya voy ¿Alguien sabe? Tengo uno de Nitra Yo también Tengo uno de Nitra en el inventario Nos quedan... Siete huevos ¿Dónde está? ¿Dónde hiciste el camino? Ahí uno Ahí Paso, paso Paso, paso Allá hay oro Sí, hay oro Y por ahí arriba hay un huevo Pará Ahí Allá hay otro Aquí hay un huevo Casi, hay un huevo Tiene un huevo El huevo Vamos por donde hay que ir Mira una aliada Si, voy contigo Vamos donde están las torretas, baja El tema es que puede venir atrás Las torretas disparan de atrás, si bien ¡No! Las torretas me disparan a mi No, puede ser, si Mira, hay litra Si, no lo había visto Bueno Guarda Te has razón, tus torretas hacen casi todo el trabajo Si ¿Viene el más? Allá viene el más ¡Estas mierda! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Uy! Corte, Luka, ya viene el más Está viendo una cosa Bueno, y el más No sé, vamos a picarle sin hitra Luka, sí, me pasó para arriba Shit, te cae el tortazo, boludo Me quedé sin balas para la torre No, 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 no A una le queda 50 balas y a la otra le queda 41 balas Qué lástima Voy a subir para arriba que había más huevos ¿Dónde está la mula? Tenemos Nita como para llamar a uno, ¿o era 80? Era 80, ¿dónde lo tenemos? Tenemos 75 Voy para arriba A buscar algo más, a ver qué encuentro Ahí encontré huevos Tenemos... ¿Se me hace daño? No A ver... Por acá tiene que haber huevos Acá está ¿Vos me voy moviendo el huevo? Sí... No, te voy con el huevo quieto A vos te voy moviéndolo para todos lados ¿En serio? Sí Sí Yo estoy con el huevo quieto Por acá no hay más nada No... Ah, hay oro Con lo sumamente importante que hay el oro Casi lo olvido Casi lo olvido ¿Hiciste el agujero ya? Acá hay un agujero Llamá a la mula Ya que estaba ahí Te vi por un segundo te vi deslizándote No te olvides de picar los restos que quedan en la pared Llegó suficiente para llamar a uno No, no No necesito balas No, yo necesito balas No necesito balas No necesito balas Por ahora no Por algo que te defiendo No necesito balas No necesito balas A mi me queda la escopeta Ah, entonces estamos bien Sí Y la... Vos vas a sacar ese Yo me sacaré del loro Ese tío de sí ¿Qué pasó? Se vino un araño Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa pedimos Ya está Ya está Tenemos para pedir Nitra Tenemos 80 Son 160 Son 160 Son 160 Son 160 Son 160 145 tenemos Sí, sí Estaba pensando Lucas, jaja de pensar No necesito balas No necesito balas No necesito balas Pero no necesito balas No necesito balas Pero si apretas el arma esa que señala La del control Te muestra Los compañeros La mula Donde está Y el depósito del equipo Donde están todas las cosas Pero no necesito balas ¿En serio? A ver Sí, muestra todo eso Con el control Ah, te abrazo Yo corrí como un condenado No me di cuenta No me di cuenta No te cuento ¿Esas arañas que venden en random ahí sin sentido? Si Están molestos Tengo unos de estos acorazados ¿Donde? Aca Avisado boludo Aca, aca lo acabo a ver ¿Cortamos entre 6? No, 12 ¿Dónde está? Yo estoy de acá atrás Vamos a romper esto Cáete ahí, avísame si vienen por ahí Vale El jump está sobre ti Ahí viene ¿Viene por ahí? Si Si, por aca no vienen ahí Ahí murieron ¿Chaza? ¿Viene algo por ahí? Chup Por aca no Por aca si Se quedó contra la pared Se quedó contra la pared La hija de puta Llamá, Lucas Llamá Pedí munición Bien Tienen que ir más araña Cuidado Si Cargá si querés Yo todavía no voy a cargar ¿No me voy a calcar la pared Con vean No se quedó contra la pared ¿Dónde están? ¿No vienen mas? No vienen más ¿Voy? Vine más por acá Por acá ¡Voy, voy, voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La vaga casi se han tratado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren más! ¡Si si, pero me quedan 20 balas! ¿Dónde están? ¿Ya están no? Creo que si ¡Yo te voy a enseñar! ¡La vaga! Escucho más ¡Ven más! ¡Arriba! ¡No murió! ¿Te dije que venía una más? Por lo menos ¿Dónde están los demás? ¡Parece que era lo último! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! Si viene, no creo que venga mucho Si viene, la matamos Oro Oro Orito, orito, oroto Necesitamos más nitro ¿Cuáles tenemos nitro? 35 65 65 Bien. Ah, no, me agarró uno de estos del techo. Voy, Luka. ¿Tú estás? Más adelante. Me encanta el tiro, bol. ¿Y este? Este es nuevo. No pasa nada, Luka. Allá hay vida. No, 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 no. Ah. Ah, ¿te caíste por el agujero? Sí, bol. Te vi, aparte. Ni lo vi, el agujero. Después tenemos que bajar por ahí. Va a ser más rápido. Sí. Es que la Molly va a agarrar por ahí, bol. Hueva ahí arriba. ¿En serio? ¿Dónde? Allá arriba. Ahí. Este tipo puede ir a hacerlo. Si le pongo una ahí. No. Le pongo otra ahí. Ahí lo va a hacer. Acá tenés vida. Acá hay otro huevo, vení. No. Qué carajo. ¿Qué te pasa? Casi me caigo por el pozo. ¿En serio? Y salté y di doble salto. No sé por qué. Necesito una... Necesito una plataforma acá, Luka. Guay. Bien. Bien. Listo. ¿Dónde está Molly? Ahí sí. Lo que no me gusta es que somos dos ahora. Y somos tres, digo. A mí me parece mejor. Me gusta el hecho de la... ¿De los suministros? No importa. Uno va a agarrar uno de moda, pero acá no importa. Acá hay oro. Acá también. No sé qué iba a decir, no sé por qué no usa esa arma para iluminar más. ¿Quién? El loco este, ahora la está usando. Porque tiene un arma que tira luces. ¿Qué? Hay un bicho de esto que te agarra. ¿Dónde? Había un bicho de eso que te agarra. Ah. Es como una planta que está allá, como la reinicia de una planta. Sí. Es horrible. Lo he jugado solo y cuando te agarra eso te morís. Y ese es el tema, boludo. Es que cuando jugás solo te agarra eso y marcha. Sí. A veces te aparece al principio. Ya está todo, ¿no? Nada más falta el jolomite y un huevo. No, pero esta área digo yo. Sí. Parece que sí. Yo por lo menos lo que encontré yo está todo. Lo que encontré yo. Lo demás no sé. Yo tengo jolomite en el inventario. Pero tengo cuatro armas. Me da un huevo. Yo tenía... No, me lleno de telaraña. Muy mal lento que la mierda ahora. Ah. Qué rápido. Ahí dice... Biomir. Ah. Llega un huevo y ya hay jolomite. El hierro. ¿Cuánto queda? Falta una banda para el jolomite. ¡BARDA LUCA! Me voy a adelantar. Me voy a adelantar. A ver, otro huevo. ¡BOOM, BEYBE! Opa! Yo me pego. ¡A ver, otro huevo, boluga! Necesito que me Que me vea una mano Ok Nada, pero por las dos Ahí vamos Ahí vamos Ahí va muy lento Ahí va, ahí lo lento como la mierda Acá hay jolomite de sobra Jolomite, oro Lo que quiera Espero que este tipo no preste el botón todavía No, no Mirá, este es el bicho ese que te agarra No lo agarro ninguno, ¿sabés? Este tipo no le dio ni bola El vio oro y se tiró de cabeza Es muy felipica Agarra ese oro, Luca Ah, joder Tenemos jolomite de sobra ¿Hay otro huevo acá? Si, ahí uno vi El huevo que nos falta Ah, no sé, te voy a mostrar los huevos ¿No vas a punto si he encontrado más huevos? Hmm, creo que no No sé, creo que no es buena experiencia Por la duda le agarramos Ahora hay otro huevo Tienes que ganar Tienes que ganar tu dinero Tienes que ganar tu dinero Tienes que ganar un choco por el camino ¡Haga otro huevo, Luca! Aísame cuando estén cerca Pero veníte que hay una aliada ahora Veníte para acá Si acá hay otra Si acá hay otra ¿Me necesito avisarme cuando vengan? Claro, avisame cuando vengan Que ando en un pozo Ah, la aliada No, todavía no la vi Me explotó en la cara ¿En serio? No sé Lo sacó tal yokú No, arriba de mis torres Hay vida arriba Puto veneno Molde esto Me quedé sin bala, ok Que cosa que detesto es el veneno ¿Quién llamamos de un ministro vos? Si, yo me quedé sin bala ¿Cuántos jolomites queda? ¿Cuántos jolomites queda? ¿Cuántos jolomites queda? Ah, queda un hito bastante Queda bastante un hito pero toma Porque yo no tengo Tengo una bala de sobra todavía ¿Verdad? 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 Que me caliento enseguida Me caliento enseguida Me caliento enseguida Acá hay jolomites de sobra Oro de sobra Nitra de sobra Huevo de sobra Hasta todo de sobra Ahí ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Que va a agarrar de nuevo? Si El otro tipo también lo agarró No te preocupes, no te preocupes. Yo borro uno nomas. O sea, está el otro lado. Se fue desde adelante. Tenemos de todo para picar, boludo. Literalmente, de todo. Empezó a picar porque vamos a tardar tres días. Poli, ven aquí. Ven aquí. Reload. Bien hecho. Objetivo 2. Plataforma. Estoy teniendo el mejor apoyo de mi vida ahora mismo. Tienes suplices. Poli, por aquí. Por aquí, ven. El tipo este es muy descuidado, se dejan las puntitas de las cosas. Sí. Oh, pero. ¿Qué pasó? Lo omite. Ven, apuento. Yo encontré nitra. Y estoy lleno. Estoy lleno de nitra. ¿Qué es eso? Ah. ¿Qué te pasó, Luca? Sí. Pensé que había una araña. Yo pensé lo mismo, pero ahora vos. ¿Vos picaste este oro? Sí. Por favor. Quedó un poco. Sí, qué oro. No. Rockstum. Ah, el tipo se fue a picar allí arriba. Ay, me pica el brazo a mí. ¿Por qué realmente no puedo usar esto en cualquier cosa? Estoy preguntando si encuentro burbos... ¡Muy bien! Quita, terminamos con esto. ¿Nos vamos? Yo tengo un huevo encima. Me están disparando. Creo que en realidad tenemos la oportunidad de hacerlo en la línea. ¿Nos vamos? Si, apretá el botón, vámonos. Reloade. Eso es lo que haces. El drop pod está en el camino. El drop pod está en el camino. ¿Qué bobo? ¿Qué se hizo? Ah, son torretas tuyas. Si. Tienen granito volando hacia donde yo las invoco. ¿Onda? Al pedo la llamaste aca, boludo. Lo que pasa es que ahora cuando empiecen a aparecer bichos, van a disparar. Vamos. ¿Vos sos el rojo o si? Vos sos este que está delante, ¿no? Si. La llamaste. No. 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 A mi me dio A mi me dio, yo estaba al lado del daño Ah, no te digo estas atrás What? Ahí estaba el tipo, murio El tipo esta conmigo No, yo soy Ah, soy que esta conmigo Lo dije porque tiro una granada Con el asagrana le disparé Si, si, lo vi Ah, vino hasta aca Si, viste aca Hola Luka No de mierda aca Fue un momento la perdí Vamos para atrás Listo ¡Win! Rockenstone Rockenstone No, no touch Ya니다 Dios dass They La Ci U Just nochmal